¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños estudios? Yo soy Brax en el canal de Campfarmacontrol y esta vez vamos a empezar a resolver la guía del Instituto Político Nacional del año 2022. Para los que no me conocen, yo generalmente resuelvo las guías de la UNAM o del Poli de año con año en el apartado de matemáticas. No resuelvo otras materias como química, como biología, como español, ni nada por decirlo. Muy rara vez resuelvo física, muy rara vez resuelvo física, pero si llega a suceder, pues va a suceder. Pero en lo que sí trato de ayudar de siempre es en matemáticas. Ahora, ¿qué más les puedo decir? Bueno, yo resuelvo el apartado de matemáticas de las guías oficiales. En este caso voy a resolver UNAM y EIPN. UAM no resuelvo ni la voy a resolver. ¿Por qué? Porque ya resolví la guía de la UAM alguna vez en mi canal y sinceramente no ha cambiado desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, no le veo sentido resolverla. Si quieren que resuelva alguna otra guía, la resolveré sin ningún problema, siempre y cuando escuchen sea oficial. Si es oficial, la puedo resolver sin ningún problema. Me pueden decir, me pueden mandar mensaje de lo que quieran y la puedo resolver. Claro que sí, como de que no. Recuerden el apartado de matemáticas. Ahora, ¿qué más les puedo decir? Pues como es el primer video del Instituto Politécnico Nacional en cuanto a la resolución de las guías, me voy a dar el lujo de hacerme spam. Claro que sí, como de que no. Síganme en mis redes sociales, si es que quieren, claro está. Van a aparecer aquí en pantalla, sabrosas, deliciosas y suculentas. Deben de saber que hago directos en Twitch absolutamente todos los días a partir de las 12 de la noche. Si es que la puta luz o el puto internet no se van o no me fallan. Porque sí me ha pasado, pero hago... Yo hago stream solo los días a partir de las 12 de la noche. Claro que sí, como de que no. En Twitch estoy como CanFarmacontrol, de todos modos está aquí, ¿no? Otra cosa que pueden saber o que les puedo decir es que tengo un curso de 100% matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Está, de hecho, en mi página www.canfarmacontrol.com. Va a aparecer aquí y de todos modos va a aparecer aquí en una etiqueta, ¿no? Entonces, pues pueden adquirirlo también el curso. Absolutamente todos los datos, toda la información para adquirirlo está en la página. Insisto, es un curso de matemáticas desde cero, desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Les puede ayudar a resolver el examen de la UNAM, del POLI, de la UAM, del EXANI, porque va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Si tienen alguna otra duda respecto al curso, me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o donde ustedes quieran y de esta manera yo les voy a dar más informes si es que los necesitan. Otra cosa que les voy a decir personalmente hablando, si están interesados en adquirir el curso, no lo compren a la primera instancia, es decir, no lo vean y digan, puta madre, ya quiero prepararme, ya quiero comprar el curso, no lo hagan. Yo les recomiendo ver unos cuantos videos míos resolviendo la guía y de esta manera ustedes pueden darse una idea de cuál es mi método de enseñanza y la forma en la que yo enseño. Así pueden decir, ah, no mames, sí me gustó la forma de enseñar de este cabrón. Entonces vamos a adquirir el curso. El curso no tiene absolutamente nada que ver directamente con los ejercicios de las guías, para nada. Los ejercicios de las guías son una cosa, las cosas del curso son otra. Los ejercicios del curso son hechos directamente por mí, estrictamente por mí, 100% hechos por mí. Y el tema es explicado desde cero. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto o por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte de trigonometría, geometría, cálculo, lo que sea, tenemos demasiados temas respecto a cada una de esas materias. Y únicamente en la guía vienen 50 preguntas. Eso quiere decir que es imposible que te venga un ejercicio de cada uno de los temas que estén dentro de la guía. Pero, pero, escuchen, en el examen incluso son menos de cada uno de los temas. Es decir, que de unos 50 temas pueden pasar simplemente a unos 5 o 6 temas que les pueden venir en el examen de admisión. Sin embargo, y desafortunadamente, estos temas son aleatorios. No hay una forma estricta de que digan, ay, este tema aparece con más frecuencia. No. ¿Por qué? Porque el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la UAM, tienen exámenes de diferentes versiones. Y como tienen diferentes versiones, en una versión puede venir identidades trigonométricas, por ejemplo, y en otra versión no puede venir identidades trigonométricas. Ese es el verdadero problema. Entonces, mi recomendación es estudien absolutamente todo. Claro que sí, cómo de que no. Para que no solamente digan, ay, no mames, es que yo nada más estudié trigonometría y pues voy a valer verga en geometría, ¿no? Pues no, la verdad es que lo más recomendable es estudiar absolutamente todo el temario. Están a perfecto tiempo porque el examen es hasta mayo. Y créanme, de verdad, tienen demasiado tiempo para estudiar, para su examen. Entonces, pues nada, insisto una vez más, repito e insisto, 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 insisto. Pero ya, en serio, si quieren adquirir el curso, no hay ningún problema. Pero de verdad, mi recomendación es, vean unos cuantos videos míos enseñando la guía, enseñando los ejercicios de la guía, viendo cómo lo resuelvo y todo eso. Y de esa manera ya van a tener más o menos una idea de cómo resuelvo las cosas. Así que, dicho esto y este spam extremadamente grande, spam, dije spam idiota, este spam extremadamente grande, vamos a empezar a resolver este primer ejercicio que es del apartado de razonamiento matemático de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2022. El ejercicio es de sucesiones, así que vamos a decir lo siguiente. Encontrar el número que continúa con la sucesión y me dan estas cantidades. A ver, tenemos un cuarto, once doceavos y diecinueve doceavos. Les voy a decir la verdad. Algo que, personalmente hablando, no me gusta de razonamiento matemático, es que a veces sí hay métodos exactos y definidos para poder resolver un ejercicio, y a veces es simplemente como se te pinches ocurra resolver el ejercicio. Es lo que a mí a veces no me gusta, el razonamiento matemático. Y es por eso que algunas veces ustedes lo van a resolver de alguna manera y otros lo van a resolver de otra manera y otros lo van a resolver de otra manera. Y está bien, porque es su lógica matemática. Para eso es el razonamiento matemático. Entonces, evidentemente, yo lo voy a resolver de alguna manera y si usted lo resuelve de otra manera, está perfecto. Así que vamos a empezar con este problema y tenemos un cuarto, once doceavos y diecinueve doceavos. Para yo resolver sucesiones, lo que hago es tomar el último valor que me están dando y restarle el valor anterior. Es decir, que en este caso, yo tendría diecinueve doceavos y le voy a restar con once doceavos. Perfecto. Para saber cuánto va aumentando la sucesión. Entonces, decimos que diecinueve doceavos menos once doceavos, ¿a cuánto va a ser igual? Es una suma de fracciones con el mismo denominador, por lo tanto, el factor común denominador se queda exactamente igual y los numeradores se suman y o se restan. En este caso serían diecinueve menos once y esto va a ser igual a diecinueve menos once, pues simplemente son ocho sobre doce. Claro, este fue el aumento, ocho sobre doce, pero recuerden que esta fracción todavía se puede reducir. ¿Cómo? Pues factorizando las cantidades enteras. El ocho lo puedo escribir como cuatro por dos y el doce lo puedo escribir como cuatro por tres. De esta manera, un cuatro con un cuatro se cancelan y puedo decir que aumentó en dos tercios. Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Claro, hay veces en las que simplemente con saber cuánto aumentó ya podemos sacar la siguiente cantidad. Aunque la verdad es que, bueno, en los exámenes y guías realmente no es tan necesario hacerlo, pero a mí a veces me gusta simplemente para corroborar, a ver si es cierto que también aumentó este dos tercios. ¿Cómo lo hago? Pues también restando este número con el anterior. En este caso serían once doceavos que va a restar a un cuarto. Factor común denominador. En este caso, el factor común denominador es doce. ¿Cómo saqué el factor común denominador? Bueno, recuerden que para poder sacar el factor común denominador de una suma de fracciones con diferente denominador, tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Y en este caso, el mínimo común múltiplo de doce y cuatro, vamos a ver cuál es. Los dos son divisibles entre dos. Por lo tanto, aquí tendríamos seis y dos. Otra vez son divisibles entre dos. Entonces, esto sería tres y uno. Y por último, para poder convertir este tres en un uno, tengo que dividir entre tres. Tendríamos uno y uno. Tres por dos son seis y seis por dos serían doce. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo es doce y doce es nuestro factor común denominador también. Ahora, decimos doce entre doce es uno. Por once, vamos a tener once, ¿verdad? Es este entre este por este. Ahora, doce entre cuatro serían tres por menos uno serían menos tres. ¿Sí o no? En este caso, vamos a tener once menos tres, que serían ocho sobre doce. Y ocho sobre doce lo tenemos aquí también y serían dos tercios. Ahí está. Nos damos cuenta que sí, el aumento va de dos tercios en dos tercios. Otra cosa que les podemos decir o que podemos percibir dentro de esta suma de fracciones es que esta es una manera de resolverlo. Claro que también está la otra manera de multiplicar este por este y nos da este, este por este y nos da este. Los restamos y estos dos se multiplican. Personalmente hablando, no me gusta mucho ese método. A mí no me gusta mucho ese método. ¿Por qué? Porque no simplifica las cantidades. A veces salen unas cantidades extremadamente grandes. Pero insisto y repito, es el método que ustedes quieran elegir. A mí me gusta más este método para la reducción de fracciones y ese método es el que yo utilizo. Entonces, podemos darnos cuenta ahora que el aumento va de dos tercios en dos tercios. Vamos a hacer entonces la suma de 19 doceavos más dos tercios para saber cuál es el siguiente número de la sucesión. Tendríamos entonces 19 doceavos más dos tercios. A ver, perfecto, sabroso y delicioso. Una vez más, insisto y repito, voy a hacerlo por mi método de suma de fracciones con diferente denominador. Primero, tengo que sacar el factor común denominador. ¿Cómo lo saco? Sacando el mínimo común múltiplo. De hecho, sabemos... Si nosotros ya tenemos cierta práctica, sabemos que el factor común denominador va a ser doce. ¿Por qué? Pues porque estos números son múltiplos y bla, bla, bla. Pero de todos modos, vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Lo hago en el caso en el que no puedan ser múltiplos estos denominadores y de esa manera, pues ya se den una idea de cómo resolverlo. Entonces, el mínimo común múltiplo de doce y tres, decimos que es divisible entre dos, claro que sí, es seis, tres. Divisible entre dos, claro que sí, es tres y tres. Por último, entre tres y esto sería uno y uno. Tres por dos son seis y por dos serían doce. Ahí estamos, ¿sí o no? Ahora decimos doce entre doce es uno, por diecinueve, pues serían diecinueve. Más, respetamos nuestro signo, doce entre tres es cuatro, por dos serían ocho. Claro que sí, ¿cómo de que no? Ahora, diecinueve más ocho, ¿a cuánto es igual? A veintisiete, ¿sí o no? Veintisiete que va a estar dividiendo a doce. Ahora, ¿esta fracción se puede reducir? Sí, no, ¿cómo? En el caso de que se pueda reducir, tendríamos que encontrar dos números que multiplicados me den veintisiete y dos números que multiplicados me den doce. Pero esos números tienen que ser múltiplos, tanto en numerador como en denominador. Porque si se pueden separar, está bien, pero si no hay múltiplos, no hay nada que reducir. Vamos a darnos cuenta, el veintisiete, ¿cómo lo puedo separar? Yo puedo pensar automáticamente que el veintisiete lo puedo separar como nueve por tres, porque nueve por tres es veintisiete. ¿Y el doce, cómo lo puedo separar? Lo puedo separar como seis por dos, lo puedo separar como cuatro por tres. Nótese que seis por dos no me conviene. ¿Por qué? Porque no tendríamos ningún seis ni un dos en el numerador. Así que lo voy a separar como cuatro por tres. Un cuatro por tres sí me saca uno de los factores del numerador, que en este caso es el tres. Vamos entonces a cancelar este tres con este tres y el resultado sería igual a nueve cuartos. Por lo tanto, el número siguiente de la sucesión serían nueve cuartos. Además de que este es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre lo que me dice. Identificar los dos elementos que siguen en la sucesión y me dan esta sucesión de números enteros. Afortunadamente para nosotros son números enteros, por lo tanto es muchísimo más sencillo que el problema anterior, porque el problema anterior era de cantidades fraccionarias. Estos son números enteros y creo que todos sabemos sumar y restar números enteros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los dos números que siguen de esta sucesión. El procedimiento es el mismo. Agarramos el último número y le restamos el número anterior para ver de cuánto es el aumento. En este caso decimos que cuarenta y seis menos veintinueve va a ser igual a diecisiete. Simplemente para comprobar vamos a agarrar veintinueve y le vamos a restar la cantidad anterior, que en este caso serían doce y nos damos cuenta que sí, efectivamente el aumento es de diecisiete. Así que simplemente para saber cuál es el siguiente número, tengo que sumarle diecisiete a cuarenta y seis. ¿Cuánto es cuarenta y seis más diecisiete? Serían cincuenta, sesenta y tres. Son sesenta y tres. Pues perfecto, nos están pidiendo los dos siguientes números, así que todavía tengo que sumarle diecisiete a sesenta y tres. Sesenta y tres más diecisiete, ¿cuánto es? Serían setenta, ochenta. En este caso serían ochenta, claro que sí, como de que no. Y entonces estos serían los dos números que siguen en la sucesión y el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice. Identificar los tres números que siguen en la serie y me dan ocho, doce, dieciséis y veinte. A ver, esta serie es de números enteros, muy sencillos, además de que las cantidades son muy pequeñas. Por lo tanto, nosotros visualmente ya simplemente podemos darnos cuenta de cuánto está siendo el aumento. Ocho, doce, dieciséis, veinte. ¿De cuánto es el aumento? De cuatro. Ocho más cuatro son doce, doce más cuatro son dieciséis y dieciséis más cuatro son veinte. Me piden los tres números siguientes, así que simplemente vamos a sumarle cuatro en cuatro. Veinte más cuatro serían veinticuatro. Veinticuatro más cuatro serían veintiocho. Y veintiocho más cuatro serían treinta y dos. Ya tenemos los tres números siguientes, así que este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el señal de la camisa, elegir el doceavo elemento de la sucesión y me dan esta sucesión que tenemos aquí. A ver, quiero que observemos algo muy importante porque aquí ya me están pidiendo el doceavo elemento de esta sucesión. Es decir, que yo tengo el primer elemento, segundo elemento, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Nosotros queremos buscar este término que no sabemos cuánto vale. Hay dos maneras para poder obtener ese término. La primera es cómo lo habíamos hecho anteriormente con el aumento, pero en este caso tendríamos que hacerlo hasta llegar al doceavo término. O también lo podemos hacer con la fórmula del término enésimo de una sucesión. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que ustedes puedan elegir cuál método o cuál forma les parece mejor, más fácil o más efectivo. Así que vamos a hacerlo. Personalmente hablando, voy a escribir la sucesión abajo también para no alterarla visualmente, para que podamos observar la diferencia. En este caso tenemos menos doce, menos cinco, dos, nueve, dieciséis y pues ahí nuestros puntos suspensivos. Así que la primera la voy a hacer con el aumento y la segunda la voy a hacer con la fórmula del término enésimo. Primero vamos a observar de cuánto es nuestro aumento. Dieciséis menos nueve son siete, nueve menos dos son siete, dos menos menos cinco son siete, menos cinco menos menos doce son siete. Eso quiere decir que nuestro aumento va de siete en siete. Así que vamos a aumentarle de siete en siete hasta que lleguemos al doceavo elemento. En este caso tendríamos veintitrés, después serían treinta, treinta y siete, cuarenta y cuatro, cincuenta y uno, cincuenta y ocho y sesenta y cinco. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya tenemos nuestro doceavo elemento que es sesenta y cinco, fácil, sabroso y delicioso. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula del término enésimo. ¿Cómo es y cuál es la fórmula del término enésimo? Sería a subíndice n va a ser igual a a subíndice uno más r por n menos uno. Esta es la fórmula del término enésimo, donde todos y cada uno de estos valores tienen un sentido dentro de la sucesión. Por ejemplo, a subíndice n es nuestro término doceavo, o bueno, el que queremos buscar. Nuestro término enésimo, que en este caso es nuestro término doceavo. A subíndice uno es el primer término que aparece en nuestra sucesión. R es la razón o diferencia que hay entre cada uno de los valores a aumentar. n, pues es el número del término que estamos buscando, y uno, pues es simplemente restarle uno, ¿no? Así que vamos a sustituir los valores en esta fórmula. Queremos buscar el término doceavo, entonces sería a subíndice doce, va a ser igual a a subíndice uno. El primer término que aparece en la sucesión, ¿cuál es? Menos doce, el primer término es menos doce, más r, la razón o diferencia. ¿De cuánto es nuestra diferencia? Dieciséis menos nueve son siete, nueve menos dos son siete. Sabemos que nuestra diferencia es de siete, así que simplemente vamos a poner aquí el siete, que va a multiplicar a n menos uno. n, pues es el número del término que estamos buscando, que en este caso sería doce menos uno. Perfecto, sabroso y delicioso. Simplemente vamos a hacer esta operación, y de esta manera vamos a obtener el valor del término enésimo. Esto va a ser igual a menos doce más siete, que va a multiplicar a... Primero reducimos paréntesis, doce menos uno serían once. Perfecto, sabroso y delicioso. Después decimos que esto va a ser igual a menos doce, y queremos eliminar paréntesis. ¿Cómo? Multiplicando por lo que tiene a la izquierda con todo y signo. En este caso serían once por siete son setenta y siete. Así que decimos que serían menos doce más setenta y siete, y esto va a ser igual a setenta y siete menos doce, serían sesenta y cinco. Y este sería el resultado de este problema. Podemos darnos cuenta que es exactamente el mismo, claro que sí, como de que no. Ahora, ahí les van los pros y los contras. Personalmente hablando, a mí me gusta hacerlo con el incremento. ¿Por qué? Porque cuando las cantidades son pequeñas, es fácil de asimilar y fácil de resolver. Además que podríamos evitarnos aprendernos una fórmula extra. Sin embargo, escúchenme, cuando el incremento es muy complicado, o es fraccionario, o está muy grande, sinceramente sirve muchísimo más la fórmula, porque esta es más directa que esto. Claro que sí, como de que no. Entonces, ¿cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro? Sinceramente, cuando ustedes quieran utilizar uno, utilizan uno, y cuando quieran utilizar el otro, utilizan el otro. Pero yo recomiendo que utilicen este método cuando las cantidades sean pequeñas, y cuando la diferencia no sea tan grande, y este cuando se complique un poco más el procedimiento. Entonces, el resultado de este problema es sesenta y cinco. ¡Suscríbete al canal!